Muy buenos a todos, señores y señores, y bienvenidos a este nuevo video reaccionando a repeticiones de seguidores en Master Duel. Hoy vamos a iniciar con Hult 11 MX de nivel 27, eh... Ok, no tiene repeticiones, así que vamos a iniciar con otro de lista, denme 5 segundos. Listo, ahora sí chicos, vamos a iniciar con lo que es Kink, ya me aseguré de que si tuviera repeticiones no las he visto. Así que vamos a ver con qué nos sorprende, actualmente de nivel 29 en el elo oro 2, estuvo por lo visto en diamante, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Ya vimos que tenía tres repeticiones, una en oro 3 y las otras en platino. Vamos a estar viéndolas, estoy un poquito oxidado con el tema de narrar las repeticiones, pero bueno, vamos a ver qué tal. De hecho, hace rato, pues por todo el tema de la mudanza, no pude estar pendiente de lo que es Master Duel, así que estoy un poquito perdido. En estos días también quiero hacer un directo jugando Rankeds, así que pues estén pendientes. Ojito que está jugando al parecer lo que es Pacifist, inicia con zona de peligro, normal summon del Megalo Smasher, colocados y termina turno. Tiene lo que es el ataque sigiloso desde el mar y lo que es la power que creo que niega efectos y le quita mil de ataque y defensa. Va contra Exodia, al parecer le activan la... Esto no es Exodia, esto es Six Samurai, ok. Le echan Roda, va a buscar un Six Samurai, activa el portal, ojito, ya está Gateway, normal summon del bicho este, se genera un contador, le tiran Maxi. Special Summon, va a robar una carta, efecto, va a buscar a la mano lo que es este creo que también se invoca en modo especial. Si es invocado un Six Samurai o algo por el estilo. Viene Isolde, Isolde efecto, vamos a ver, va a buscar a la mano otro de estos bichos amarillos. Efecto envía una para invocar un level 1, efecto de la espada para buscar, en este momento activa el ataque sigiloso, para activar lo que es la magia de campo. Ahora, como tiene un monstruo normal, puede activar, bueno, y ojito que a la activación, encadena ataque sigiloso desde el mar, va a romper a la activación de algún efecto. Puede encadenar Pacifix para invocar un token, de esta forma a buscar del mazo a la mano lo que es una carta Phantom Spiral. Y ojito que el efecto de la continua le está destruyendo constantemente. No busco las trampas, busco la ola. Ok, eso es interesante. Viene Monster Reborn, no había visto Six Sam en siglos. Vamos a ver, viene otra invocación de sincronía de lo que es Shien. Efecto del dojo, se envía al cementerio e invoca de modo especial. Entra a fase de combate, tiene el power, le baja mil puntos. Bueno, puede negarla en este punto, aunque tiene la barrel, efecto de power, la va a remover. Vamos a ver, le equipa lo que es la ola. Efecto del otro, hace una protección de target. Tiene el efecto, bueno, ojo, no puede ser destruido por batalla. Efecto de ataque sigiloso desde el mar. Ahora sí que puede ser destruido por batalla. Pega directamente con el bicho de 2500 y ahora con Isolde pasa a Enphase. De todas formas tiene doble negate de magias o trampas. Y este bicho que creo que solo puede activar una magia o trampa por turno. Bueno, inicia con Extravagance, la deja pasar. Efecto de Pacifix para buscar al mano lo que es uno de los equipos. Coloca muchas cartas en otra fase de combate. Ok, siento que está jugando muy arriesgado porque de todas formas el campo está raigekis y señor. Bueno, activa el efecto del ataque sigiloso, protege su back row. Efecto del campo invoca de modo especial. Efecto va a romper acá. Bueno, va a proteger rompiendo a lo que es otro Six Sam. Y va a buscar lo que es la barrel. De esta forma puede romper. Skill Drain, niega con Shien. No hay problema, tiene otra Skill Drain todavía. Special Summon activa a Skill Drain ahora sí. Como los efectos están negados ya puede activar efectos de otras cartas. El Shogun va a resolver con efectos negados. Va a romper a lo que es el gran Shogun Shien. Entra a fase de combate. Efecto de la Power le va a equipar una de las magias de equipo, en este caso la ola. Como no puede ser destruido y no hay replay. Puede, ojito, al final invocar un Phantom Spiral Dragon y hacerle descartar una carta. Call by the Grave para negar el efecto del Shien. Activa Barrel para romper lo que es el otro Shien. Efecto vuelve lo que es el Megalo Smasher. Y creería que esto es GG. ¡Wow! Ok. El Maxi, vamos a ser honestos. El Maxi le dio la victoria ahí. Pero estuvo 10 de 10 el duelo. Debo admitirlo. Vamos a ir con el segundo duelo. A ver con qué nos sorprende. Six Samurai. Hace rato no voy a hacer... Obviamente, pues, nuestro querido jugador está utilizando lo que es Phantom Spiral. Pero me sorprende ver Six Sam. Ojito que sí que es jugando a Phantom Spiral. Un mazo muy económico y que, pues, puede sorprender. Va contra Eldlitch. Invoca de modo especial al Golden Lord. Coloca dos cartas. Termina turno. Vamos a ver. Inicia con Planet Pathfinder. Lo tributa para buscar a la mano lo que es Pacifist. Eso está bastante bien. Activa Ghost in Match. Activa Pacifist. Yo le hubiera tirado el plumero, la verdad. Aunque, bueno, quizá no sea tan beneficioso. Pasa al Eldlitch de ataque. Pega 2500. Efecto del Arcalixir. Se remueve. Va a colocar lo que es Joaquero. En resolución, efecto de Pacifist. Invoca de modo especial lo que es un token. Pacif- De verdad. Pacifist efecto puede buscar a la mano lo que es Power. Activa Battle para romper el Eldlitch. Sin embargo, esto es un favor. Porque puede enviar la Ghost in Match para devolver al Eldlitch a la mano e invocarlo de modo especial. Pasa a End Phase. Tiene el Joaquero. Le puede remover algo del cementerio. Que en este caso creo que es solo la Barrel. Plumero. En cadena Joaquero. Se invoca de modo especial. Le remueve la Barrel. Rompe el Backrober a una Solem. Activa la magia de equipo. No puede pasarse por encima del Eldlitch. Entonces no hay problema. Ataque sigiloso desde el mar. Es bastante buena en ese punto. Efecto de Joaquero. Se va a remover para colocar lo que es una Scarlet Sandwing. En cadena F. ¡Wow! Planet Pathfinder. Sí, amigo mío. ¿What? Ok, va a colocar lo que es la Scarlet Sandwing. O sea, sí. No entendí la jugada. Supongo que porque Cold by the Grave removió el monstruo más importante. O sea, estaba jugando bajo tokens. Con batalla puede romper lo que es la Scarlet Sandwing. Sin embargo, esto le va a habilitar en este turno colocar lo que es un Conquistador. Efecto del ataque sigiloso va a romper por efecto de la propia trampa. Efecto de la Scarlet Sandwing, como habíamos dicho. Ataque sigiloso va a remover el token. Con eso puede volver a colocar gracias al efecto de Pacifix. Y de esta forma buscar lo que es una carta Phantom Spiral del mazo a la mano. Además de que sonar el peligro, va a romper. Va a buscar una Barrel y puede activarla para romper constantemente las cartas del rival. Yo la activaría acá, rompiendo la Scarlet Sandwing. De esta forma no puede activarla hasta el final del siguiente turno. O bueno, en teoría hasta el otro turno. Efecto del Golden Lord envía lo que es la Ice Dragon's Prison. Se invoca de modo especial. Va a pegar 3500, pero tiene la Power. Le baja a 2500. Efecto de Power, sin embargo, se remueve el cementerio. Va a colocar lo que es el agarre, que le da 500 puntos de ataque. Ataque sigiloso desde el mar y le baja aún más puntos de ataque. Se rompe el Golden Lord. Efecto del agarre. Invoca de modo especial Phantom Spiral. Causa 1000 puntos de daño. Y por efecto de la Pacifist va a buscar poder. Tributados para invocar lo que es Lava Golem. Activa Skill Dream para que de esta forma al menos no coma constantemente 1000 puntos de daño. Efecto de Pacifist va a invocar un token. Zona de peligro va a romper. Coloca una carta y termina turno. No sin antes activar el efecto de Joaquero. Colocando lo que es otra Scarlet Sandwing. Se está... Ojo, olla de la dualidad es bastante buena. Pasa ataque, entra a fase de combate. Pega 5000 derechosos. No sin antes. Efecto... Ok. Se va a llevar el token. Esto gatilla el efecto de Pacifist para invocar de modo especial un token. Luego efecto de la zona de peligro va a romper. Efecto va a buscar a la mano lo que es el choque del Fantasma Spiral. Y con el efecto de la Power puede equiparle el choque. Ojo, Ark. No puede ser. Como flota Lendrich. Le va a colocar el agarre. Efecto del ataque sigiloso va a romper. Sin embargo, no puede invocar de modo especial el Fantasma Spiral. Que probablemente le hubiera dado el GG. Activa Faithful Adventure. Efecto de Faithful va a buscar a la mano lo que es la Warrior Enchantress. Y descarta la Warrior Enchantress. Efecto de la Warrior Enchantress se va a remover para buscar a la mano lo que es el Ritual de Aramesir. Activa el Ritual de Aramesir invocando un token. Y ahora efecto de la Faithful. Sin embargo, efecto de la zona de peligro va a romper. Porque se invoca un token. Joaquero se coloca. Y ahora... Creo que esto es todo. Arkalich... No, envía al Joaquero al cementerio. Se devuelve a la mano. Se va a invocar de modo especial en resolución. Pega. Efecto del ataque sigiloso. No pasa absolutamente nada porque no puede ser destruido por efectos de cartas. Se va a remover lo que es la White Destiny para colocar el Guardian. Efecto de Pacifist invoca un token. Y efecto de Pacifist va a buscar... Nada porque ya no tiene targets. Es un efecto mandatorio, chicos. Va a colocar la Black Awakening. Y ahora pasa turno. Tiene un Megalo Smasher. Efecto de Golem de Lava. Hay Skill Drain en campo. Ojo porque el Drenaje de Habilidad va a negar este turno al efecto de la Skill Drain. Ok. Pacifist efecto. Efecto de la zona peligro. Le va a romper la de atrás. Pasa a defensa. Entra a fase de combate. Ojo. Tiene el Guardian. Puede pasar a cero el ataque. Ahí Replay. Sin embargo, el ataque sigiloso va a romper la trampa. Pasa turno. Ojito porque el ataque queda en cero para siempre. Coloca una carta. Efecto del Eldritch. Envía lo que es... Bueno, tiene afortunadamente el ataque sigiloso que se puede deshacer del token. Se invoca de modo especial. Efecto de pacifist. Se invoca un token. Efecto para buscar. No hay. Pero al menos la zona de peligro puede romper lo que es el Eldritch. Efecto del ataque sigiloso. Le va a romper lo que es... No sé qué tan buena idea haya sido eso. Pero bueno. Le quitó lo que es el Lava Golem. Y coloca una Golden Land Forever. Vamos a ver. Infinity Impermanence no funciona mientras haya Skill Drain. Pero Power le baja 1000 puntos de ataque y le nega los efectos. Efecto le va a colocar el choque y el agarre. Va a golpear. Efecto de ataque sigiloso. Se rompe. No hay problema. Ambos chocan. Pega 2000. Efecto del choque. Va a invocar de modo especial un Phantom Spiral Dragon. Mano de eco-cementerio. Pega directo a 2900. Y GG Well Played. Dios. Duró demasiado este duelo. Pero afortunadamente se lo logró llevar nuestro querido King. Wow. Aún con todas las flotaciones del mazo Eldritch. Se ve que el Phantom Spiral tiene bastantes usos. Sobre todo con esa magia continuada de la zona de peligro. Inclusive castigó el uso del ritual de Aramisir. Rompiéndole la Faithful Adventure. Esto estuvo 10 de 10. De hecho es una Teche súper interesante. Vamos a ver. Wow. Oh. Demise of the Land. Lástima que no. Bueno. Lástima no. Afortunadamente no hay Mystic Mine en Master Duel. Dark Haling. Va a buscar. Bueno. Con Adjuster Gold busca la Dark Haling. Hace Faris. Faris efecto. Increase. Increase efecto. Tributo a Faris. Invoca de modo especial. Increase efecto. Invoca de modo especial. Bayon. Bayon efecto. Va a invocar el cementerio a Mist. Mist efecto. Va a buscar del más a la mano lo que es Stratos. Puede hacer normal sum de Stratos. Efecto. Va a buscar lo que es Liquid Soldier. Ahora. Efecto de Bayon. Va a remover a lo que es la Shadow Mist. Para buscar a la mano lo que es la Polimerización. Activa Polimerización. Llevándose a Liquid Soldier y al Stratos. Para hacer al Sunrizer. Cadena 1. Sunrizer. Cadena 2. Liquid Soldier. Va a robar 2. Descarta 1. Y ahora Sunrizer. Robó la Miracle Fusion. Viene el Cross Crusader. Cross Crusader efecto. Invoca de modo especial lo que es el Malicious. Tributa a lo que es el Malicious. Para buscar a la mano lo que es el Honest Neos. Efecto de Malicious. Se va a remover. De esta forma puede invocar otro Malicious. Denier está en cementerio todavía. Bueno. Wonder Driver. Se invoca de modo especial. Viene lo que es Denier. Denier efecto. Devuelve al Malicious. Puede activar el efecto del Malicious. Que es lo que va a hacer en secuencia. Ojo. No donde apunta el Wonder Driver. Aquí va la Darkaling. Invocando al Malicious Bane. Donde apunta el Wonder Driver. Que activa su efecto. Colocando lo que es la Polimerización. Activa Polimerización. Se lleva a ambos para invocar a lo que es el D.P. Y este campo está bastante, bastante bien. Activa Fusión Milagrosa. Remueve para invocar lo que es Escuridad. Cambio de máscara para... Ok. Lo que es Dark Cloud. Coloca una y termina turno. Un campo bastante aterrador. Dark Cloud. Malicious Bane. D.P. Coloca cuatro cartas. D.P. Efecto. Se va a romper a sí mismo. Y va a romper la Torrential. Efecto de D.P. En la siguiente Standby Day. Se va a re-invocar en el campo. Este era el punto exacto en el... Bueno. Demise of the Land. Encadena D.P. Encadena Skeldrain. Esto también sirve bastante bien. De esta forma ya no le duelen los efectos de monstruos del rival. Activa Fusión Destiny. Le encadena Maxi. Ahora va a robar una carta por efecto de la Fusión Destiny. Va a invocar a lo que es Dangerous. Efecto Shadow Miss. Efecto Dark Cloud. Efecto de Pacifis. Va a invocar lo que es un token. Busca Stratos. Efecto de Pacifis. Va a buscar a la mano lo que es el agarre. Entra a fase de combate. Le va a pegar con Sunrizer. Tiene el poder que le va a bajar mil puntos de ataque y niega los efectos. Tiene Lones Neos. Pero tiene puños del Tenji sin rival para negar ese efecto. Se va a romper. Efecto de Linkris. Se va a colocar en la zona de Maxi. Trampas como una trampa continua. Activa Batalla. Encadena el efecto de lo que es la Power. De esta forma le equipa lo que es el agarre. Se rompen ambos. No hay problema. Efecto del D.P. Se puede re-invocar pegados 1.400 y 1.900. Ojito. Normal de Stratos. Viene una invocación de lo que es Dread Decimator. Y roba lo que es el ataque sigiloso desde el mar. Eso está peliagudo. Pero no es el fin del mundo. Sobre todo porque roba lo que es la Extravagance. Remueve 6. Va a robar dos cartas. Normal Summon. Efecto de Pacifis. Va a buscar lo que es Batalla. Colocados. Entra a fase de combate. No entra a fase de combate. Se rompe el Dangerous por el efecto de lo que es la Fusion Destiny. Por efecto de Asher va a invocar de modo especial lo que es Blossom. Encadena Pacifis. Encadena Torrential. Encadena Ataque Sigiloso desde el mar. Le va a romper todo el santo campo. Invoca un token. Efecto de Pacifis. Efecto del D.P. Se va a invocar de modo especial a la siguiente Standby Face. Va a buscar otra Barel. En Face vuelve lo que es el Megalosmasher. Yo le hubiera tirado lo que es la Barel para romperla del back. D.P. Vuelve al campo. Entra a fase de combate. Efecto de Ataque Sigiloso. Rompe. No importa D.P. Efecto. Va a pegar dos mil. Puede controlarlo bastante bien. Y tiene Macro Cosmos. Esto le puede dar el duelo en este turno, mejor dicho. Vamos a ver. Pega con el D.P. Activa a Macro Cosmos en cadena Blossom. Ok. Sí se puede. Efecto de Ataque Sigiloso del Mar. Rompe. Ojito. Porque esto. Le rompe el Ingrid tras el lecho. Wow. Esto es GG. Viene Dangerous. Va a pegar Ataque Sigiloso del Mar. Pega dos mil directos. Al menos lo está controlando de esta forma. Y con el Ataque Sigiloso del Mar se puede deshacer del token. Para volver a re-invocar tokens y seguir buscando. Sin embargo su rival se rinde. Porque sabe que le acaban de hacer un loop extraordinario. GG Well Played por parte de King. Y ya nos vemos con el siguiente duelista. Y listo chicos. Continuamos con lo que es Terrible Rex. De nivel 32 actualmente en Oro 1. Vamos a ver sus repeticiones. Tiene efectivamente repeticiones. Vamos a estar viendo. Yo creo que la primera. Y luego estas dos de diamante. A ver con qué nos sorprende. Sé que ustedes siempre quieren que yo vea las repeticiones de elos más bajos. Pero pues vamos a ver con qué nos sorprendemos. Viendo repeticiones en elos altos. A ver si juegan algo interesante o algo por el estilo. Está jugando ABC en Master Duelo. Ojito. Aunque creo que ya volvió el Booster Dragon. Aquí a un guard de la unión. Va a buscar al Manolo que es A. Assault Core. Normal Zoom de B. Booster Drake. Efecto de la magia de campo. El Union Driver. Efecto de Union Driver. Coloca el C. C. Efecto se invoca de modo especial. Viene una invocación de enlace de lo que es Ipen Mascarada. Agatillando el efecto de B y de C. Se puede invocar de la mano de modo especial. Hoy le encadenan Maxi. No puede ser. Invoca de modo especial al A. Y va a buscar a lo que es el B. Remueve B, A y C para invocar al ABC. Bueno, ABC, perdón. Invoca de modo especial al ABC. Y termina turno. Tiene Macarena. Lo que significa que tiene poderosas jugadas a continuación. Junto con Baylor y Nibiru. Patchwork. Va a buscar polimerización y el Diablillo de las Cadenas. Polimerización y hace Heart Fusion de lo que es el D. Efecto del Booster Dragon. Efecto en cadena Baylor. Se va a deshacer Macarena. Y en cadena 5. Ojito. Vienen las invocaciones de los 3 monstruos. Viene otra invocación de enlace de lo que es la Diosa del Inframundo. Efecto va a remover a lo que es el D. D. Diablillo de las Cadenas para buscar. Angar va a equipar. Ok. Muchas, muchas cosas. Va a negar con lo que es Diosa del Inframundo porque Gama también invoca al Cementerio. Coloca lo que es el B. Activa polimerización. Viene otra invocación de fusión. En este caso de lo que es el Quareitis. Ojito. Efecto de tragedia. Va a buscar a la mano lo que es el Dramaturgo. Activa otra vez polimerización. Se lleva al Quareitis y al Dramaturgo. Invoca de modo especial lo que es el Masquerade. Ok. Viene la invocación especial de lo que es el Dramaturgo. Que se puede estrellar con la Diosa. Afecto de Masquerade. Le encadenan a Nibiru. Especial invoca un Token. Efecto de C. Efecto de B para buscar. Efecto de C. Puede invocar de modo especial al propio C que acaba de buscar. Termina turno. Controlo bastante, bastante bien lo que es este turno. Nuestro querido Terrible Rex. Invoca de modo normal a la A. Efecto del campo Driver. Driver efecto se remueve. Va a colocar lo que es otro A. A efectos invoca de modo especial. Viene una invocación exit de lo que es Day Gusto Emerald. Bastante bien. Efecto de Day Gusto. Desacopla para reciclar la Diosa, la IP y el APC Booster Dragon. Remueve para invocar al Booster Dragon. Monster Reborn para invocar al Quareitis. Y esto es GG World Fate. Porque el Quareitis podía pasar a cero el ataque del Token. Wow, estuvo bastante bien. Vamos a ver las repeticiones en diamante. ABC, chicos. Este es un mazo. Uno de mis placeres culposos. Es un mazo bastante divertido. Que la verdad disfruto mucho ver constantemente. Y de hecho, era uno de mis mazos favoritos. Bueno, es uno de mis mazos favoritos. Sobre todo el tipo máquina. Mira, está jugando Ciber Dragón con Ciber Dark. Vamos a ver. Activa Garra. Descarta. Va a buscar lo que es Horizonte Cibernético. Normal de Core. Core efecto. Va a buscar lo que es el Reino. Y ya tiene básicamente todo. Horizonte envía el... Bueno, Quilla o Alas. No me lo creo. Para buscar Cañón. Y envía lo que es el Ciber Dragón final. Activa el efecto de Hearth. Para buscar a la mano lo que es el Ciber Dragón. Activa el efecto de Cañón. Descarta. Para buscar a la mano lo que es la Quilla. Activa Reino. Reino efecto. Le permite buscar a la mano la Quimera. Efecto de Reino. Extra normal de Quimera. Quimera efecto. Descarta. La Machine Duplication. Para buscar el vínculo de poder. Activa vínculo de poder. Se va a llevar dos de la mano. Tres del cementerio. Para invocar de modo especial el Dragón de la Ciber Oscuridad. Efecto del Dragón de la Ciber Oscuridad. Se equipa el Ciber Dark. El dragón final. El dragón Ciber final. Viene Transporte de la Unión. Tributa para invocar a lo que es el Ciber Dark en Dragon. Le coloca al Gatico. Efecto. Coloca lo que es la Garra. Y termina a turno. Causando 2000 puntos de daño. Por el efecto de la Powerpoint. Ok. Mundo Perdido. Normal se monte a Archo. Archo efecto. Rompe Baby. Va a buscar a la mano lo que es la Píldora. Invoca de modo especial un Token. Baby efecto. Invoca Obi. Obi efecto. Va a buscar a la mano lo que es Misk. Efecto de Misk. Descarta. Este está Main Face. Sonia en Afectados. Obi efecto. Va a intentar romper. Pero el campo rompe el Baby. Baby efecto. Invoca Raptor. Raptor efecto. Se rompe a sí mismo. Raptor efecto. Puede buscar a la mano lo que es la Quimera. Activa doble Píldora Evolutiva. Invocando de modo especial lo que es el Ultimate Conductor Tyrano. Efecto de Rex. Invoca de modo especial. Efecto de Tirano. Rompe el Archo. Para acostar. No puede acostar nada. Efecto de Misk. Remueve dos para invocar un Baby. Special Summon de Tirano. Le pega lo que es el Union Driver. Le pega el Token causando mil puntos de daño. Deja tiritando a Terrible Rex con dos mil puntos de vida. Efecto invoca de modo especial el Baby. Lo que es el Raptor de Chatarra. Y termina turno. Hace Garra Ciber Oscura. Descarta. Busca Horizonte. Activa Horizonte. Te envía al Ciber Dragón y a lo que es el Cañón. Conductor no hace absolutamente nada. Va a buscar Core a la mano. Envía el Eternity. Efecto del Dragón Final Ciber Oscuro. Se equipa Cañón. Efecto de Eternity. Remueve. Efecto de Conductor. No puedes hacer nada, hijo mío. Activa. Bueno, Cañón. Garra. Efecto en secuencia. Envía el Extrade que envía el Main Deck. Pega tres... Bueno, mucho daño. Pega dos mil y puede volver a pegar todavía. Deja tiritando con 500 puntos de vida a lo que es su rival. El poder del Cyber Dark en Dragón. Búsqueda de Fosiles para buscar a Obi Raptor. Normal de Obi Raptor. Efecto... Bueno, Cadena 1, Cadena 2. Obi va a buscar al mano a lo que es Misk. Y Cadena 1 va a invocar un Token. Efecto de Misk descarta. Efecto de Misk. Va a removerse solo uno. Invoca Archo. Archo Efecto. Va a romper al Obi para buscar la Píldora. Activa Monster Ribbon reviviendo a lo que es el Conductor. Entra a fase de combate. Le rompe un Token causando mil puntos de daño. Y se estrella porque sabe que no puede hacer absolutamente nada más para quitarse esa bestia como lo es el Cyber Dark en Dragón. GG World Plate. Y vamos a ver el último duelo del Elo Diamante. Esa fusión es brutal y sobre todo con el Gatico equipado significa que no pueden invocar del Extradec. Es súper, súper brutal esa combinación. Vamos a ver entonces este último duelo. Está jugando Cyber Dragon puro por lo visto. Bueno, puro con, o sea, Cyber Dragon normal. Cyber Emergencia busca Hearth. Ahora, Efecto de Galaxy Soldier descarta al Hearth. Cadena 1, Cadena 2. Va a buscar lo que es el Cyber Dragon a la mano. Y luego el Galaxy va a buscar lo que es el Galaxy. Efecto de Galaxy descarta al Cyber Dragon. Se invoca de modo especial. Viene la invocación de lo que es un Nova. Nova Efecto puedes acoplar para re-invocar del Cementerio lo que es el Hearth. Ojito. Viene la invocación del Infinity. De esta forma se cuida de Huntraps. Normal de Natchester. Natchester Efecto revive a lo que es el Sidra. Tiene una invocación de lo que es el Shigar. Y ahora, Efecto de Cyber Dragon se equipa al Natchester. Coloca la cirugía de ADN cartonaza en este mazo. Y termina turno. Asimetaphys. Efecto de Asimetaphys lo va a negar con lo que es el Cyber Dragon del Infinito. Y ahora la cirugía de ADN declara máquina. Todo es máquina. Descarta a Longjong para invocarse de modo especial. Tiene una invocación de sincronidad de lo que es Baron de la Flur. Efecto de Longjong causa 1200 puntos de daño. Baron va a romper la cirugía. Le pega pero tiene al Shigar. Sin embargo, Baron puede negar destruir. Y le acaba de limpiar el campo, señores. Ojito que esto puede ser muy peligroso. Sin embargo, colocó dos cartas. Pero tiene la Overload Fusion. Inicia con Infinity y permanece negando a los efectos de ahí. Dimensión Metaphys. Viene la Overload Fusion. Remueve tres. Invocado de modo especial al Dragón de la Devastación. Kimberatech. Efecto le va a romper las dos del back row. Encadena Ascensión Metaphys. Remueve. Va a buscar a la mano y remueve otro Metaphys. Sin embargo, efecto del Dragón de la Devastación. Enviajé a Hercy Core. Efecto va a devolver lo que es Core a la mano. Puede hacer Normal Zoom de Core. Core efecto puede buscar lo que es la Cyber Revive System. Activa Cyber Revive System. Reviviendo al Shigar. Entra a fase de combate. Efecto de Shigar. Esto era OTK. Le iba a pegar 4200. Tres veces. GG Worldplate por parte de Terrible Rex. Que logró llevarse la victoria de una manera fenomenal. Vamos a ver con el último do listas del día de hoy, chicos. Ya nos vemos. Y listo. Aquí vamos con lo que es el último do listas del video de hoy, chicos. Rebo 5. Ojito que tiene el logo. ¿Esto es de los B-Troopers? Si no estoy mal. Creo que es de los B-Troopers. Sé que ya vinieron a... Ya llegaron a Master Duel. Bueno, no sé. Vamos a estar viendo. Ojalá sea los B-Troopers. Ok. Tiene 3 repeticiones. 2 en plata y 1 en oro. Así que vamos a estar viendo las 3. A ver con qué nos sorprende. Ojalá sea B-Troopers. Me encanta ese mazo. Con Cicada, Scout Buggy y toda esa cuestión. De verdad, eso es un mazo bastante interesante. Vamos a ver. No es B-Trooper. Está jugando. Sin embargo, Super Heavy Samurai. Entonces, vamos a ver. El rival está jugando. Ojo, Sky Striker. Le activa N-Gage. Buscando Rage. Rage efecto. Bueno. Rage normal Summon. Viene Kagari. Kagari efecto. Puede reciclar lo que es la N-Gage del cementerio. Yo activaría magias. En este punto no. Va a ser Chizuku. Ojito. Coloca una determinada turno. Pero no buscaste con N-Gage. What? O sea, entiendo que quiere buscar la N-Gage. Ya que no está en el cementerio. Pero no lo sé. Normal Summon de este Samurai. Que se pasa defensa. Efecto. Se vuelve a pasar ataque. Efecto. Puede buscar a la mano lo que es la ballesta esta. Efecto se equipa. Efecto se equipa. Viene la invocación de lo que es el espantapájaros. Gatillando el efecto de 1 y de 2. Bueno. De las ballestas. En cadena maxi. Va a buscar lo que es el de 3500. Que pega bastante duro. Efecto del link descarta. Viene lo que es la invocación especial del grandote. Entra a fase de combate. Pegan en defensa. Se utiliza su defensa para el cálculo de daño. Invoca de modo especial a lo que es Raije. Raije efecto en la end phase. Se tributa para invocar lo que es Chizuku. Chizuku efecto va a buscar a la mano lo que es la multi-roll. Esto es peligroso porque sabemos que tiene 2 engage. Activa multi-roll. Activa área 0. Normal Summon efecto de área 0. Se va a llevar a la Rose. Wow. Que malas excavadas. Va a añadir lo que es una Raije. Efecto de engage. Va a enviar al cementerio. Para invocar de modo... No invoco de modo especial. Viene a lo que es Hayate. Va a pegar a lo que es el monstruo enlace. Efecto de Hayate. Envía al cementerio a lo que es el área 0. Efecto de Rose. Invoca de modo especial. Va a negar los efectos de el Super Heavy Samurai. Viene Anaconda. Anaconda efecto paga 2000. Enviando la Pishon Destiny para hacer al motherfucking DPE. DPE efecto. Se va a romper a sí mismo. Y a lo que es el Super Heavy Samurai. DPE efecto. Activa la primera engage. Buscando la mano lo que es la Heracles Base. Roba una. Activa la segunda engage. Buscando la mano lo que es la Widow Anchor. Roba otra. Coloca una. Activa la Heracles Base. Y termina turno. Efecto de la Multi-Roll. Va a colocar una engage. Y termina turno. Sabemos que una de las colocadas puede ser la Widow Anchor. Vamos a ver. Standby Face. Vuelve lo que es el DPE. Special Summon del bicho este. Viene efecto. Se va a invocar de modo especial. Efecto del Samurai. Super pesado. Pasa ataque. Va a buscar a la mano. Special Summon del otro. Efecto. No sé qué carajo hizo. Viene la invocación de sincronía. Solo sé qué pegan en defensa. Efecto del DPE. Va a romper la Heracles Base. Y al Sincro. Efecto de la Heracles Base. Va a devolver 3 al Extradec. Special Summon. Viene lo que es otro sincronía. Efecto. Lo vuelve a level 5. Se invoca de modo especial. Invoca de modo especial a otro. Efecto. Viene otra invocación de sincronía. De lo que es el tren. El Chuchu. Motherfucking Chuu. What the fuck. Le removió todas las magias y trampas del cementerio. Esto le duele a Sky Striker. Efecto. Ok. Lo one shoteó. Lo one shoteó. Lo one shoteó. Le pegó con el culo. ¿Y cómo le pegó de duro? Dios mío. 9000. What the fuck. Ok. Se sacó un no te cae donde no lo tiene. Y es que tiene demasiado follow up. Special, special, special. Puede buscar mucho. Siempre y cuando no usen magias y trampas en el main deck. Vamos a ver. Coloca dos cartas. Activa Sony Snitch. Para buscar lo que es Kissy Kill. Normal Summon Kissy Kill. Que sí que el efecto para invocar lila. Viene una invocación de enlace de lo que es Evil Twin Kissy Kill. Que sí que el efecto invoca de modo especial lo que es la lila del cementerio. Viene una invocación de lo que es Evil Twin Lila. Lila efecto puede re invocar del cementerio lo que es Kissy Kill. Que sí que el efecto para robar una carta. Special Summon de Frost. Ok. Con Oak. Esto tiene más sentido. Rompe su back row. Viene lo que es Rabia. Y pasa a Enphase. Por un segundo me quedé como... What the fuck. Pero después ya tenía más sentido. 200 de daño. 200 de vida. Efecto se tributa para invocar de modo especial. 200 de daño. 200 de vida. Efecto va a invocar de modo especial. Efecto se va a llevar con Rabia. Efecto del otro se remueve. Niega ese efecto y destruye. Efecto de Rabia. Devuelve a la mano lo que es el desastre. Efecto de la ballesta. Se equipa bien a la invocación del monstruo de enlace. Efecto de la ballesta. Puede buscar a la mano. Vamos a ver. Busca el de la trompetica. Efecto de X-Kill Frost. Se remueve para robar una carta. Efecto del monstruo de enlace. Descarta para invocar de modo especial a la ballesta. 200 de daño. 200 de vida. Efecto se equipa. Perdón. Efecto se rompe. Viene la invocación especial del gordote. Efecto de la ballesta. Puede buscar a la mano otro de los monstruos. Acá vienen varias invocaciones especiales. Se invoca de modo especial. Viene la primera invocación de sincronía de este bicho que tiene 3.800 de defensa. Efecto. Ojo. Le coloca la magia boca abajo. Efecto de X-Kill. Va a invocar de modo especial Lila. Lila efecto. Rompe lo que es el monstruo y termina turno. Se llevó bastante daño solo invocando. Normal. What? Normal summon de maxi. Viene la invocación de X-Kill. X-Kill efecto. Invoca modo especial Lila. Lila efecto. Va a romper el enlace. Viene una invocación de lo que es desastre. Pega 500. Pega 3.000 con el desastre. Con la abominación, perdón. Desastre en la enlace. Rompe chamber. Chamber efecto. Invoca de modo especial. Lo que es el abominable alma desencadenada que tira el alma del desastre para romper el Twin Twister. Lo que le gatilla el efecto del propio Twin Twister. Y en resolución tiene que romper con el efecto de la abominación. Special summon. Efecto. Special summon del otro. Tributa. Viene una invocación especial. Efecto de este. Se pasa ataque buscando uno de los equipos. Efecto. Se equipa desde la mano. Efecto del equipo. Rompe. Viene una invocación especial de este bicho. Se lo lleva para alguna... No. Viene una invocación de sincronía. What the fuck. Efecto. Va a colocar la magia. Pega 800. O sea... Sí. Pega 800 porque pega en defensa. Esto es lo interesante de los Super Heavy Samurai, chicos. Roban magias del cementerio al rival y pegan en defensa. Activa Secret Password para buscar Sony Snitch. Activa Sony Snitch para buscar al menos lo que es la Kissy Kill. Normal. Suman de Kissy Kill. Kissy Kill efecto para buscar Lila. Esto viene una invocación de enlace de lo que es Evil Twin Kissy Kill. Efecto del enlace del monstruo... Del sincronía. Se coloca lo que es la Gotas Prohibidas. Efecto de Kissy Kill para romper la sincronía. Pero niega y destruye con el efecto del Samurai Super Pesado. En otra fase de combate no puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver. Creo que esto es GG. Activa Sony Snitch por alguna razón en cadena de efecto. En cadena Gotas Prohibidas. Enviando al cementerio el guante. Efecto va a colocar la Secret Password. Le baja el ataque a la mitad y le niega los efectos. Pega 3.250. Sin embargo el efecto de la Kissy Kill Frost le va a quitar ataque al verde. No le quita ataque al de sincronía. Y de nada le serviría porque ellos pegan con su defensa chicos. Vamos a ver. Efecto del monstruo se equipa. Efecto tributa invocada de modo especial. Lo que es el gordote. Entra a fase de combate. Le pega la Blossom. Pega 3.800. Y GG World Plate. Es interesante que Master Duel no reconozca que es GG cuando golpea con lo que es la defensa. Lo cual me hace pensar muchas cosas. Wow, este dura 14 turnos. Bueno, video largo chicos. A ustedes les gusta. A mí no, pero vamos a hacerlo. Así que vamos a narrar este último duelo de 14 turnos. La anterior se me hizo bastante largo por alguna razón. Pero bueno, cosas que pasan. Ok, vamos a ver. Sigue jugando Super Heavy Samurai. Vamos a ver cuál es su rival. Tiene sentido porque se amó tanto. Shadow. Activa la Shadow Fusion invocando a Winda. Efecto de bestia. Efecto de spin. Spin busca la mano de lo que es el Chaos. Y va a robar una carta con lo que es el Beast. Termina turno. Vamos a ver. Normal Summon. Efecto del equipo se activa. Efecto tributa invocada de modo especial. Lo que es el Samurai Super Pesado. Gordote. Efecto se equipa. Entra fase de combate. Ojo. El tifón. Ojo con el tifón. Efecto de Winda recupera lo que es la Shadow Fusion. Y yo creería que este es el final del turno. Sí, señor. Vamos a ver. Flip de Escuamata. Que va a romper. Pero tiene el efecto del monstruo en mano. Le baja ataque. Protege de esa destrucción. Viene la Shadow Fusion. Viene Construct. Esto gatilla el efecto de Construct. Cadena 1. No activo más cadenas. Wendy Efecto va a colocar lo que es el Halcón. Y termina. What the fuck. No sé por qué no pegó y punto. Normal Summon se lo lleva para una invocación de sincronía de lo que es el bicho este 8. Bueno, no, es 10, perdón. Efecto va a colocar lo que es la Shadow Fusion. Que intentó devolver con el efecto de la Construct. Falco Efecto va a colocar, sin embargo, lo que es la Construct de vuelta al campo. Pega lo que es la Construct. No hay magias y trampas que pueda recuperar del cementerio a la mano. Lo que significa que le acaba de limpiar exitosamente el campo. Pero tiene Shadow Fusion. Esto es peligroso porque tiene un monstruo de sincronía en campo. Efecto de Construct. Efecto de Halcón. Y Efecto va a robar lo que es la Shadow Fusion del cementerio. Coloca lo que es el Falco. Envíala a Wendy. Y Wendy Efecto puede colocar en cadena el tifón rompiendo. Se fue removida. Ok. Flip de lo que es Dragón. Efecto le devuelve a la mano el gordo. Efecto del rojo otra vez. Pero no puede ser destruido. Sin embargo, recibe los 200 puntos de daño. Dios santo. Normal Summon del 2. Efecto se lo va a llevar para una sincronía en cadena para llevarse el tifón. Muy buena jugada. Viene la invocación del otro bicho este. Efecto le va a robar el otro tifón. Dios. Guerra de tifones. Pega 3.800. Pega con 3.800. Sin embargo, Efecto del halcón va a revivir lo que es la Construct. Esto todavía no se ha acabado. Ojito, ojito. Vamos a ver. Roba una carta. Flip de lo que es Construct. Viene el dragón. Dragón. Efecto. Devuelve a la mano una de las sincronías. Tributa para invocar a Bestia. Efecto. Yo lo hubiera colocado honestamente. Bueno. Pega 2.200. Al menos va cerrando la brecha de puntos de vida. Ojo, ojo, ojo. Normal Summon del rojito. Viene una invocación de enlace de lo que es el Espantapájaros que puede... Bueno. Primer efecto. Descarta para invocar de modo especial del Cementerio. Efecto. Va a llevarse a lo que es la Construct para invocar al Susanowo. Entra a fase de combate. Pega 3.800 a 2.200. Pega cero con el Espantapájaros y termina turno. Vamos a ver. Coloca un monstruo y termina turno. Sin embargo, ojo porque los monstruos Shadow se enfocan en efectos de volteo. Efecto descarta para invocar al otro Susanowo. Entra a fase de combate. Pega. Efecto de escuamata. Rompe el otro. A esto me refería. Los efectos de volteo de los Shadow. Coloca otro monstruo y termina turno. Con razón este duelo duró tanto. Efecto del Espantapájaros descarta para re-invocar al Susanowo. Entra a fase de combate. Pega. Ojo, es el artista amigo este. Se invoca de modo especial. Recibe mil puntos de daño. Pega con el otro. Al menos se lo quitó de encima. Ya no puede flotar de ninguna forma. Y su rival Ethan está a top deck. Coloca otro monstruo. Dios mío. Vamos a ver. Ojo. Esto puede ser GG. Efecto del equipo. Se invoca. Se equipa al monstruo. No mames. Spin. Pero esto ya es GG. Pega con el último Susanowo. GG well played. Dios santo. Se alargó la partida más de lo que debía. Pero bueno chicos. Así funcionan los monstruos de volteo en el juego. Y precisamente uno de los mejores masos de efectos de volteo es el Shadol. Pero bueno chicos. Con esto hemos terminado lo que son los duelos de hoy. Espero les hayan gustado muchísimo. Pronto nos veremos esta semana con Rankets en directo. Y otros temas interesantes que sé que les van a gustar mucho. Sin más que decir. Un saludo a su enorme. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.